¡Viva los novios! Taylor Swift se muda a la casa de Travis Kelsey y nos hace creer de nuevo en el amor. Después de casi tres meses de relación, Taylor Swift y Travis Kelsey se mudaron juntos a la mansión que él compró en Kansas City por 6 millones de dólares. De acuerdo con los informes, un camión de mudanza fue visto llegando a la residencia con las cosas personales de la cantante. Loco después de que ella terminara con los conciertos de The Air Astor en Brasil. El medio Page Six reportó que concluido los eventos en Latinoamérica, Taylor llegó al aeropuerto de Missouri donde Travis ya la esperaba en su flama de Rolls Royce. La pareja del momento dio este gran paso después de casi tres meses de relación. O sea, cuando Taylor fuera vista asistiendo a uno de los partidos de los Kansas City Ships en octubre. Y es que según una fuente cercana reportó al Daily Mail que aunque no es una mudanza definitiva, los dos buscan pasar la mayor parte del tiempo posible juntos. Después se encuentran obsesionados el uno con el otro. Si bien Taylor no se mudará oficialmente con Travis, sus amigos y familiares creen que ella tampoco se mudará exactamente. Todo el mundo realmente cree que Taylor y Travis son almas gemelas. Taylor también cree esto, al igual que Travis. Explicaron. Parece ser que este periodo de convivencia 24-7 por el momento tiene fecha de caducidad. Hasta febrero de 2024, cuando Taylor tomé su gira The Air Astor en Tokio.